Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula de esta semana. Esta vez trabajaremos habilidades motoras básicas como siempre lo hemos hecho hasta ahora, pero la particularidad de esta vez, de esta clase, será que vamos a incorporar un trabajo en conjunto con alguien de su familia. Su papá, su mamá, su tío, su primo, su hermano, quien tenga al lado, vamos a trabajar de a dos personas, ¿ya? La idea es pasarlo bien, divertirse y trabajar nuestras habilidades motoras básicas como de locomoción, como saltos, caminata, carrera, etc. ¿Listo? Así es que, bienvenidos. A continuación les mostramos los trabajos que vamos a hacer en esta clase. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Listo, ¿vieron al teeser Mauri con su hija? Así es que, ahora los invitamos a incentivar a alguien de su familia para trabajar con ustedes habilidades modras básicas. ¿Listo? Así que, esperamos que estén todos presentes para divertirnos, pasarlo bien, reír un rato y ejercitar nuestro cuerpo. Que estén muy 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 bien, un abrazo, un beso, cuídense y no salgan de casa.